...y eso. Don Ramón Serrano Suñer, con el paso de los años para unos, él nos salvó de entrar en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y en cambio para otros dicen que era germanófilo y que él estaba por la labor de haber... de que hubiera entrado España en guerra. Yo creo que lo que sucede es que existe un guión preestablecido de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en España, un guión que se nos ha ido presentando en los últimos años y Serrano Suñer le corresponde un papel en ese guión que es el de ser el gran entregado a Alemania de la España, del primer franquismo, y la realidad es muy otra. Serrano sabía que el poder, al principio de la Segunda Guerra Mundial, que tenía más capacidad para alazarse con la victoria, era Alemania, era el eje, y evidentemente buscó la amistad con Alemania. Pero desde su primera visita a Berlín, desde su primer encuentro con von Ribbentrop, su primer encuentro con Hitler, se dio cuenta de que, al contrario que los italianos, aquella era una gente tremendamente peligrosa, que era una amenaza para España. Y en Endaya se plasma eso, en Endaya se plasma todo lo que ustedes quieran. Si quieren algo más de nosotros, tenemos unas necesidades básicas que son insoslayables, porque quien nos da de comer son los aliados. Y en último término, lo que quería von Ribbentrop, que exigió, como a unos colegiales, que se firmase un tratado en el que se fijaba el día de la entrada de España en la guerra, a fecha fija, no se realizó, y el propio Serrano, pues, junto con Franco, manipuló ese tratado para devolvérselo a los alemanes en una versión que no comprometía para nada a España. Es un Serrano, el Serrano real, yo creo, distinto al que nos han presentado. Sí, bueno, porque indudablemente la figura de Serrano le vino muy bien al régimen de Franco una vez que perdieron los alemanes la guerra y hubo que acercarse a los aliados y todo esto, cargar sobre los hombros de Serrano la culpa del ser prograci, pero la realidad es que en aquel gabinete que el propio Serrano había creado, claro, porque es verdad que él tiene sus responsabilidades políticas, los dos que menos confiaban en la victoria de Hitler eran Franco y Serrano, y los dos que realmente no estaban por la labor eran Franco y Serrano. El resto del general Ató estaba muy a favor, estaban fascinados por las victorias relámpagos, por la conquista de Dinamarca, de Bélgica, y no digamos la de Francia. Y entonces a mí me decía Serrano, a mí me daba, decía él, a mí me daba pánico que fuera algún general a Alemania y viera aquellas salas con aquellos mapas donde Hitler iba a conquistar toda Europa, porque enseguida se le iban a postrar y a decir, mi Hitler, entre usted... Pues eso lo vamos a ver ahora. A mí me lo contó también. Entonces, si te parece, damos paso a don Ramón. Sí, vamos a ver un momento antes de Endaya, puesto que ha salido tan bien. Porque él dice una cosa que la dice ahora, bueno, la dice en ese momento, que son los años 90, pero no la dice de verdad, eso de que Endaya no salió bien porque no podía salir. Claro que salió bien, le pararon los pies y fue un revés para Hitler tremendo, Igual que fue Montuari y luego fue Florencia, o sea, Hitler se llevó tres veces seguidos. Bueno, pero fue de momento, porque luego le llaman y es el noveno encuentro que tuvo con Hitler en el Berthold, que es lo que vamos a ver ahora. Ya, ya, pero quiero decir que... Que Hitler estaba decidido ya entrar en... Sí, sí, y en Endaya buscaba la fecha, que le dieran la fecha, pero ahí le volvieron a torear, ¿no? Vamos a ver y vamos a escuchar a don Ramón. Don Ramón tuvo, incluso llegó a tener hasta nueve encuentros con Adolfo Hitler, también, por supuesto, con Mussolini, acompañó, por ejemplo, a Franco al encuentro en Bordiguera, pero en este caso vamos a ver cómo él desarrolla y describe y cómo me contó aquel noveno encuentro cuando Hitler le llama como ministro de Exteriores y le llama a la residencia de invierno en el Berthold. Lo vemos y lo escuchamos. Y aquel hombre me recibe, una casa relativamente pequeña, una salita, mucho más pequeña que esta, con muchos visillos. Yo lo he escrito esto un poco diciendo que tenía un poco el ambiente de una casa, de una solterona. Porque era un tío tan raro. Me recibe de pie en la puerta, muy simpático, muy cariñoso, me da un golpecito. Él sabía hacer de todo. Me dice que yo, ministro, ya somos aliados militarmente desde Endaya y, mire, usted lo he pensado mucho, cuanto más pierdo se pierda, peor. Hay que sorprender a los ingleses, hay que aplastar rápidamente a Inglaterra, hay que ir al Gibraltar. Y yo, bueno, mire usted, yo no vengo aquí a cumplir un acto convencional, meramente transitorio, un acto diplomático. No vengo a eso. No soy un diplomático. No soy el ministro de Asuntos Exteriores de mi país. Yo aquí soy un amigo y como amigo vengo a hablar y creo que como amigo tengo derecho a ser escuchado como tal. Y ya no le hablo de los mandatos de África, ni del Duque de Algeciras, ni del Oranesado, ni lo mío usted. Nosotros hemos creído y creemos en su victoria. La hemos deseado. Si hubiéramos podido, seguramente hubiéramos tenido ustedes. La pura verdad, como amigo, es que en España no puede de ninguna manera entrar a la guerra. Empezando por nuestro ejército, que es glorioso y heroico, como usted ha dicho, lo agradezco mucho porque es la verdad. Pero hoy nuestro ejército es un ejército anticuado, es un ejército inerme, es un ejército que no tiene ninguna de las armas de la instrumentación tremenda, moderna, que se exige para una nueva manera de hacer la guerra que usted ha introducido en el mundo. Y Hitler, que estaba sentado así, como yo, como todos, hizo así. Se derrumbó sobre la butaca. Es el único acto humano que yo, en los nueve encuentros con él, he tenido. Él comprendió, en ese momento lo comprendió. No le hablaba a un señor para engañarlo. Seguimos así. Y dijo, bien, va a administrar. Esperaremos unos meses más. El peligro estaba conjurado porque ellos lo tenían todo preparado para intervenir ocho o diez días después de la visita. Y me dice, pero ¿tendría usted inconveniente en pasar a un salón de aquí al lado, a un salón un poco más grande que esto? Donde el general George, Mariscal Keiter, Brausti, le explicarán a usted cómo estaba preparada la operación de Gibraltar y del Mediterráneo. Fui allí, todas las paredes, los grandes planos, la mesa central, todas las fuerzas aeronavales, tierra, aire, mar, todo. Supuesto táctico número uno, supuesto táctico dos, tres. Previsto que en la primera nube de aviones que lanzaron, la reacción de ingleses sería esta y tal. Pues bueno, entonces nosotros reaccionaremos de esta manera en la frontera de Portugal. Supuesto táctico número dos. Explican aquello. Aquello era una cosa fabulosa. Y terminan la explicación y el triunfador me mira así como diciendo, ¿qué le parece a usted? Y yo digo, sí, mire usted. Yo no dudo, porque me impresiona esto, no dudo. Todo el mundo sabe que ustedes son maestros en el arte militar y en el arte de la guerra. Ustedes son maestros. Por consiguiente, esto será una perfección. Pero yo soy profano. Y yo en mi profanidad no puedo seguir ni en las explicaciones de nada de esto. Yo pensé, ¿qué hubiera ocurrido si el que va en representación del gobierno español es un militar? No digamos ya al estilo loco de Yahweh, aún al estilo sereno del viejo Bigón, ¿qué hubiera ocurrido? A un militar, que le están explicando. La operación iba a durar 36 horas. ¿Qué le están explicando? Que el Gibraltar, dentro de unos días, puede ser español, el sueño de todos los españoles en el militar. Y de allí hubiera venido el entusiasmado, fuera a Yahweh, fuera al otro, y hubiera visto a Franco y no hubiera dicho, bueno, mira, ya con la crudeza con que aquella gente hablaba, estamos hartos de todas estas puñaterías, de tantas palabras, eso, eso es, España ahí lo tiene. Franco y muy africano, y muy lento, y muy cachazudo, también era militar. ¿Qué documento más bueno? Verdaderamente yo he sido un afortunado. Gracias, don Ramón, donde se encuentre usted ahora mismo, gracias por haberme dedicado su tiempo y sus testimonios. Yo sobre esto creo que hay tres cosas importantes que comentar. La historia de la Segunda Guerra Mundial es la historia de gente convencida de cosas que iba a ver a Hitler y que sucumbían al poder de la mirada, al poder de convicción abrumador que tenía Hitler. Incluso en 1944 había generales alemanes que iban a ver a Hitler a anunciarle, estamos perdidos, no conduce a nada a seguir luchando, y después de media hora salían convencidos... O por las armas, está bien, porque también lo utilizaba. Y aquí está claro que Serrano va como abogado, como abogado de España, que es como empieza, por cierto, el libro mío, y ese es el gran convencimiento que tiene él. Por eso lo hace también, porque era un gran jurista, un gran abogado. Y así es como lo logra, como verdaderamente lo logra convencer, que es algo que siguen sin enterarse muchos historiadores y muchos... Bueno, pero aquí estamos en España en la memoria. Hay un dato importante que da fe de la actualidad que tenía esa operación para ocupar Gibraltar. Los alemanes buscaron en Francia una montaña con una, por así decirlo, fisonomía, orografía similar a la del Peñón de Gibraltar, y varias veces ensañaron en cada una de las manifestaciones que hemos visto de esa operación, ensayaron la operación punto por punto. Estamos repasando un segmento de nuestra historia reciente de España, donde hubo un hombre, un gran desconocido, que se consideraba actor de la historia, y vaya que si lo era. Y con nosotros en la mesa de España en la memoria, pues está Emilio Sainz, francés, y Ignacio Merino. Que están entre ellos, pues, hablando de sus trabajos... Estábamos animadísimos, hablando ahora mismo de la... De investigación. Estábamos hablando de la enorme capacidad intelectual que tenía Serrano. Quizás ha sido el mayor intelectual que dio, o que, por así decirlo, desarrolló su carrera durante el franquismo. Y estábamos comentando que quizás incluso a veces esa capacidad intelectual abrumadora con respecto al resto de los políticos y miembros del franquismo, pudo pesar en su caída, esa sensación de sentirse... Y en cierto modo le traicionó, porque él, aupado en esa inteligencia y en esa formación, pues a veces despreció lo que no tenía que haber despreciado, como fue el caso de Carrero, cuando Carrero le hace esa finta estupenda a Franco, diciendo, bueno, pues si cesa el ministro del Ejército, tendrá que cesar también el ministro de Asuntos Exteriores, porque si no, la gente va a decir que aquí el que manda es Serrano. Bueno, pues os voy a proponer algo. Aquí tenemos una sección nueva en España en la Memoria, que es la memoria de la calle. Y nosotros hemos salido a la calle y les hemos preguntado a ustedes, que en realidad son ustedes los protagonistas de la historia, de nuestra historia. La memoria de la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!